Música Bueno, acá estamos en el circuito con el Yaris GR que es, bueno, funciona hidrógeno es un desarrollo que está haciendo Toyota y bueno, vamos a tener unas impresiones y ver cómo funciona básicamente es un auto que funciona y tiene el ruido de un auto normal de calle pero bueno, obviamente con emisión cero Bueno, acompáñame a ver vamos a probarlo un poco y vamos a dar unas impresiones después Música Acá estamos con el Yaris Bueno, lo primero y lo más lindo de esto es el ruido del motor manejando un auto con una emisión cero pero bueno, obviamente con las performance y el ruido de un auto normal de calle y que nos va a dar a nosotros obviamente también los corredores y a la gente normal la posibilidad de tener un auto y disfrutar del ruido también Acá se va a subir Camuy y va a compartir un poco de de desarrollo del auto de Dari Camuy ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Cómo es el carro? Sí, es muy bien Yo tengo un carro en Argentina así que tengo un carro ¿Tierry Racer? Sí ¿Sí? Sí, el RCR y se va a subir un poco y hay un gran posibilidad en el futuro también para tener otra manera de correr y tener normal cars Creo que la carrera es una gran cantidad de carrera, pero... No hay agua en el fondo, así que es muy bueno. No smell, solo la carrera. Ya está, ¿verdad? Sí, yo hice el primer carrera en 24 horas en Japón. Pero creo que la carrera en el futuro. La carrera y la carrera en 24 horas. Pero esto es la gran cantidad de carrera en 24 horas. Sí, definitivamente, en el futuro. Vamos a ver cómo va, pero estoy esperando. Estoy esperando también ver cómo... Las tecnologías también avanzan. Ya hemos visto algunos mejoramientos. Sí, será muy bueno. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que un placer manejar este auto, esta nueva tecnología que la tenemos muy cerca, ¿no? Así que con muchas ganas de volver y poder hacer de nuevo otra prueba. Y, sobre todo, experimentarlo en el auto de carrera, ¿no? No. 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 ¡Gracias!